Bueno y ahora hablemos de turismo porque las palenqueras son consideradas un ícono de Colombia y de Cartagena de Indias. Su delegado ha sido considerado patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Vestidas con coloridos trajes y luciendo una gran sonrisa, las palenqueras embellecen el centro histórico de Cartagena de Indias, convirtiéndose en parte del paisaje. La razón de su nombre se debe a sus orígenes. Nosotros venimos de un pueblo muy amado, el primer pueblo libre en América, llamado San Basilio de Palenque, donde nosotros tenemos muchos tipos de cultura. No cabe duda de que las palenqueras se han convertido en otro de los atractivos de la ciudad. Puedes encontrarlas en lugares turísticos que llaman la atención por sus colores alusivos a la bandera colombiana o de Cartagena. Una palenquera debe tener su vestuario caribeño, su turbante, su fruta y sobre todo la alegría. Las palenqueras son un ícono histórico y cultural de Cartagena de Indias. Conocerlas es otra de las razones por las que miles de turistas llegan a la ciudad. ¡Suscríbete al canal!